¿Qué te lleva a localizar a Inés Gómez Montt y al abogado? Porque he dado seguimiento a las propiedades de la pareja, Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga, rápidamente recapitulo, di a conocer tres propiedades, un rancho en Palm Beach, Florida, de 5 millones de dólares, una mansión de 6.3 millones de dólares y un departamento de 2.5 millones de dólares que fueron comprados por la pareja. Y dando seguimiento a toda esta información, reviso nuevamente documentos del condado de Miami-Dade para ver si hay un movimiento en las transacciones, para ver si han cambiado de nombre. Y revisando esta información, me encuentro con que un documento que se llama Quit Claim Deed, un documento que se podría traducir, renunciar a los derechos de una propiedad. En este documento aparece el nombre de Inés Gómez Montt y de Víctor Álvarez Puga. Y aquí lo importante es que no solo aparece el nombre, sino que firman el documento el 3 de enero de este año, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Montt, y ahí hay un apartado donde tienen que palomear, decir, fue a través de internet, como aparecieron, o a través de una presencia física. Palomean el apartado que dice presencia física, es decir, ellos estuvieron por razones de asuntos de bienes raíces en Miami, el 3 de enero de este año, firmando estos documentos, y obviamente, ¿qué significa esto? Que están en Miami y estaban arreglando documentación en relación a la mansión que tienen en Miami. No el rancho, sino la mansión de 6.3 millones de dólares, Vicente. A ver, Julio, corrígeme si estoy equivocado.